Vamos a empezar por relajar nuestro seño, nuestro entrecejo, y yo, conscientemente, voy a relajar mi cara con la respiración, lenta y muy profunda, mientras más profunda, más relajación. Desabrocha tu cinto, si es que tienes cinto o algún botón que esté obstruyendo tu circulación en la cintura, reacomoda tu cuerpo para que te olvides de él. Y ahora vamos a empezar con una meditación que me enseñó mi maestra Magali, para que podamos encontrar paz. Inhala lo más profundo que puedas y sostén la respiración hasta que yo te diga, suelta. Cuando te digas, suelta, tú vas a hacer lo siguiente. ¡Ah! Ahí sueltas el estrés, ahí sueltas el miedo, ahí sueltas el programa, ahí sueltas el falso yo. Entonces vamos a inhalar, lento, despacito, como la canción, despacito, despacito y muy profundo. Disfruta tu inhalación, siéntela. Y sostén la respiración hasta que te diga, suelta. Suelta. Mi mente está en paz. Mi mente está en perfecta paz. Yo voy a apagar mi celular, porque mi celular es mi principal distractor. Te invito a hacer lo mismo, para que no haya ningún pretexto. Vuelve a inhalar lo más profundo que puedas. Y sostén la respiración cuando termines de inhalar, despacito. Siente como en tus células se están segregando endorfinas, dopamina, oxitocina y otras sustancias que te relajan. Tú estás eligiendo, en este instante santo, la paz de Dios, a través del prana, del principal alimento. Vuelves a inhalar muy despacito y muy profundo. Y sostén la respiración hasta que me escuches a mí exhalar también. Disfruta de este torrente de valium natural, de alcohol natural, de marihuana, de cocaína, de cualquier droga. Jamás ninguna droga se va a comparar a tus hormonas, a tus sustancias químicas naturales del cuerpo que te relajan a través de la respiración. Alégrate, regocíjate de saberte autónomo, sin necesidad de adicciones, sin necesidad de dependencias, de ningún tipo. Porque estoy aprendiendo a ser feliz por mí mismo en todas las áreas. Vuelve a inhalar. Retén. Mi mente es la mente de Dios y solo tengo pensamientos con Dios. Y solo escucho una voz, que es la voz de Dios, que habla por mí. Inhala, otra vez, despacito, muy profundo, y reten la respiración hasta que me escuches exhalar a mí también. Inhala, otra vez, despacito, muy profundo, y retengo. Inhala, otra vez, despacito, muy profundo, y retengo. Mi mente está en paz. Está en paz. Mi mente está en perfecta paz. Inhala, otra vez. Inhala, lento y profundo nuevamente, y reten la respiración. Inhala, otra vez, despacito. Inhala, otra vez, despacito, muy profundo. Un lobo. Inhala, otra vez, despacito. Un lobo. Un lobo. Un lobo. Un lobo. Sonríe, hay muchos motivos para sonreír en este instante santo. Mi mente está en paz. Mi mente está en perfecta paz. Amba Lalita Devi Parashakti Sundari Namastasye 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 Namunamaha Mamba Lalita Devi Mahamaya Mangali Namastasye Namastasye Namunamaha Mamba Lalita Devi Mahakali Mahakali Bhairavi Namastasye Namastasye Namunamaha Mahakali Bhairavi Mahakali Bhairavi Namastasye 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 Namunamaha Mahakali Bhairavi Mahakali Bhairavi Mahakali Bhairavi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!